Ciudad de México, hasta el último día de la campaña electoral, la Contraloría General de la Ciudad de México reportó haber recibido 263 denuncias por uso irregular de recursos públicos y programas sociales, reportó el Contralor Capitalinos, Eduardo Robelo. En conferencia de prensa, Robelo junto con los titulares del DIF, SEDEREC, Secretaría de Trabajo y SEDESO, anunciaron del blindaje de insumos y programas sociales impuesto en cada dependencia previo a la jornada electoral. Esto incluye el aseguramiento de vehículos, bodegas, equipos de telecomunicaciones y chalecos, así como la interrupción de programas sociales excepto en casos particulares como la prestación del servicio de traducción para población indígena. De acuerdo con Robelo, derivado de estas denuncias se integraron 172 investigaciones, pues 83 de las denuncias recibidas se canalizaron a expedientes ya iniciados por tratarse de hechos idénticos. Estos procedimientos ya se están integrando de acuerdo a la nueva forma que nos ha señalado la ley general y la ley local de responsabilidades, es decir, se pueden fincar responsabilidades incluso a particulares relacionados con partidos políticos y servidores públicos, explicó el funcionario. Del total de las denuncias, la mayoría corresponden a las delegaciones, aunque no detalló cuáles, con 138 de los expedientes abiertos, 32 correspondientes a dependencias y órganos desconcentrados y 45 a entidades. Asimismo, de las denuncias originales, tres fueron remitidas a la FEPADE y cinco al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Solo 10 expedientes han sido concluidos y están en proceso de cerrarse, aseguró Robelo. En esta nota, Política México CDEX Campaña Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!